1, 2, 3 Somos la herida que recrea El argo ya te suma Somos el son de la pana Somos ama, chico-pacapana Somos el piquicampana Sota venta espiritual Son de la pana Chico-pacapana Suena la campana Somos alma libre y soberana Y... Ah... Somos maria, bonita lara Contradicción de todo o nada Somos pletora alegría, valle que fantasía Somos esta tierra mía, somos cine nacional Somos el príncipe encantado El paraíso que hemos olvidado Somos la luz y cometa Somos la última promesa Somos camino de vuelta Somos viaje celestial Son de la pana Son de la pana Chico-pacapana Lararaya Suena campanas Lararaya Somos alma libre y soberana Uh... Son de la pana Lararaya 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 Suena campanas Lararaya Lararaya Somos alma libre y soberana Somos alma libre y soberana Son de la pana